Airbnb, la popular plataforma de alquileres vacacionales, está a tan solo unos pocos días de realizar su oferta pública inicial de acciones, es decir, que muy pronto comenzará a cotizar en bolsa. Y ya tenemos el precio al cual se realizará esta oferta pública y es lo que queremos analizar a continuación. Comenzamos. Airbnb planea un precio de entre 44 a 50 dólares por acción en su salida pública a bolsa, lo que le daría una valoración de mercado de hasta 35 mil millones de dólares. Y todo esto sobre una base totalmente diluida, según una nueva presentación que la empresa presentó ante la SEC tan pronto como este martes anterior. La empresa busca recaudar alrededor de 2,5 mil millones de dólares durante la IPO. Los inversionistas actuales, que son los fundadores y aquellos que participaron en rondas de financiación privadas, buscan vender a través de la IPO más o menos 96 millones de acciones. La última valoración privada de Airbnb fue de 18 mil millones de dólares. Y todo esto después de recaudar cerca de 2 mil millones de dólares en deuda a principios de este año, mientras la compañía luchaba durante los primeros meses a causa de la pandemia. Por supuesto, luchaba para mantener su negocio y para demostrar la fortaleza de su modelo de negocio. Esos 18 mil millones de dólares de valoración eran casi la mitad de su pico de valoración privada, que había llegado hasta los 31 mil millones de dólares en 2017. Esta empresa aparecerá en el Nasdaq bajo el ticker ABNB o ABNB. Se espera que esta IPO sea realizada hacia finales del mes de diciembre. El showroom de inicio o de promoción de esta IPO para Airbnb, a través del cual realizará su lanzamiento a los inversionistas, comenzará tan pronto como este próximo martes. Airbnb lanzó su primer S1 el pasado mes, informando de beneficios netos de aproximadamente 219 millones de dólares, sobre una base total de ingresos de aproximadamente 1.340 millones de dólares para el tercer trimestre de este año, descendiendo de esta forma sus ingresos alrededor del 19% cuando se le compara con el mismo trimestre del año anterior. Como la mayoría de las compañías que pertenecen al sector de viajes y turismo, Airbnb ha observado una caída significativa en su negocio, debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19. Pero después de realizar recortes importantes en sus gastos, de alrededor del 25% en sus gastos de personal, o lo que es equivalente a unos 1.900 empleados durante el mes de mayo, Airbnb pudo observar que su negocio se recuperaba rápidamente, más tarde, entre finales del segundo y durante el tercer trimestre. Eso fue gracias a un aumento en los alquileres en las zonas rurales, mientras que la gente buscaba escapes seguros en medio de la pandemia. Originalmente se esperaba que la IPO de esta compañía se realizara durante la mitad de este año, pero la pandemia, lógicamente, los obligó a aplazar estos planes. Como lo acabamos de comentar, las acciones de Airbnb saldrán entre un rango de 45 a 50 dólares por acción. Esto ubicaría su capitalización de mercado solamente para el arranque, en unos 35 mil millones de dólares. También, como lo comentamos a continuación, tan solo en 2017, a través de las distintas rondas de financiación privadas que la compañía ha estado realizando para financiar su expansión y su crecimiento, esta compañía ya se había valorado en algo así como 31 mil millones de dólares. Pero después, con esto del coronavirus y la pandemia, tan cerca como en mayo pasado, su valoración había caído hasta los 18 mil millones de dólares. Y ahora que más o menos se comienza a ver una luz al final del túnel y que su negocio realmente ha mostrado una fuerte recuperación en términos de facturación y en términos de la cantidad de transacciones que se realizan a través de su plataforma, ahora la valoración sube desde los 18 mil hasta los 35 mil millones de dólares según el precio al cual se supone que se realizará esta IPO. Aquí, tener en cuenta los siguientes aspectos y para ello quiero comparar la IPO de Airbnb con la salida a la bolsa de Facebook. Creo que en 2012 o en 2013, ya he olvidado esa fecha. El hecho es que en aquel momento, Facebook, yo ya estaba en redes sociales y para mí Facebook era un magnífico negocio. En aquella época, Facebook todavía no facturaba por publicidad en la plataforma y ellos apenas estaban empezando a intentar indagar cómo monetizar la compañía, sobre todo porque la mayoría de usuarios utilizaban Facebook a través de sus teléfonos móviles y no se entendía muy bien cómo ubicarían publicidad dentro de una pantalla tan pequeña como la de un teléfono móvil. El hecho es que toda esta incertidumbre acerca de cómo Facebook monetizaría al final la plataforma provocó de inicio que sus acciones cotizaran a 34 dólares durante la IPO. Ese fue el precio de salida e inmediatamente esta incertidumbre en especial que acabo de comentar provocó que sus acciones cayeran hasta algo así como los 18 y los 19 dólares. Fue una caída muy pronunciada, fue casi un 40 o un 45% de caída en apenas algunas semanas o meses. Yo tuve la suerte de comprar estas acciones cuando se comenzaron a recuperar a los 22 dólares y después ella pudo remontar hasta los 34 o 35 dólares que se realizó la IPO y después despegó y ahora cotiza por arriba de 280 dólares. Yo ya no las tengo, yo las vendí en su momento a 60 dólares, fue una malísima venta, con muy buen beneficio en su momento, pero hubiera sido mucho mejor tenerlas a largo plazo. El hecho es que este es el tipo de situaciones que yo creo que todos debemos tener en cuenta. A veces las acciones cuando se hacen públicas, las compañías cuando se hacen públicas y sus acciones comienzan a circular en los mercados, comienzan a cotizar, ellas salen con un fuerte impulso. De hecho, Facebook, recuerdo muy bien que salió a 34 e inmediatamente voló hasta los 39 y los 40 dólares. Y fue desde el pico de 40 dólares que cayó hasta los 18 o hasta los 19 dólares, lo que implica una caída realmente un poco superior al 50%. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Salen con un determinado ímpetu, producto del momento, producto de las emociones, producto de las expectativas, pero resulta que existen muchos inversionistas que han comprado estas acciones en las rondas de financiación privadas. Y estos inversionistas que invirtieron al principio de la empresa ya tienen 10x, 20x, 30x o 40x de ganancias sobre la inversión original y ellos aprovechan la hipo para liquidar y para salir. Creo que fondos de capital de riesgo como Sequoia Capital utilizan en general esta estrategia. Ellos han ganado X veces el capital invertido al principio de la empresa y cuando se hacen públicas venden todo realizando o materializando el beneficio. El hecho es que tienen tantas acciones y hablo de Sequoia Capital porque se me viene a la mente, no hago referencia a que ellos sean uno de los inversionistas privados de Airbnb, solamente los pongo como ejemplo. Pero el hecho es que este tipo de inversionistas y este tipo de fondos de capital de riesgo tienen tantas acciones que cuando descargan durante e inmediatamente después de la hipo esto provoca que el precio caiga. En algunas ocasiones, no siempre, pero este es un peligro. Esto provoca que el precio caiga y cuando cae, si el modelo de negocio para nosotros es un modelo potente, si entendemos lo que hace la compañía y si desde nuestro punto de vista y de nuestro análisis este modelo de negocio tiene futuro, entonces es después de esta caída cuando nosotros podríamos llegar a la conclusión de que es el momento de entrar. Esto fue lo que yo hice con Facebook y he hecho en otras ocasiones. Ella salió, se disparó, yo me alejé y cuando cayó allí la compré porque más o menos entendía su modelo de negocio y creía que ya habían hecho lo más difícil que era acumular una masa crítica. En 2012, Facebook creo que tenía 1.200 millones de usuarios activos. En mi análisis era, ellos ya hicieron lo más difícil, lo más fácil ahora será encontrar la fórmula creativa para monetizar esa plataforma. Eso ya es fácil, eso lo encontrarán y por eso yo entré. Creo que Airbnb es un fantástico modelo, de negocio porque ellos no invierten en capets, ellos no tienen grandes infraestructuras como los hoteles o como los parques de diversiones. Ellos actúan como intermediarios, pero el hecho es que ellos se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor. Personalmente, yo siempre que quiero realizar un alquiler vacacional, solamente pienso en Airbnb, ni siquiera me miro a otros, solo Airbnb y yo creo que a muchísimas personas les ocurre lo mismo a pesar de que existen otras plataformas. Creo que su modelo de negocio ha mostrado una gran resiliencia y una gran fortaleza y que su equipo gestor supo pivotar, como le explicamos en un video anterior, supo pivotar realizando los cambios necesarios para enfrentar los cambios en las preferencias producto de la coyuntura, es decir, producto del confinamiento y de la pandemia. Entonces, creo que es un negocio resiliente, es un negocio fuerte y que tiene muchísimo potencial. Recuerden que esto no es un consejo o una sugerencia de inversión, cada uno de ustedes debe realizar su propio análisis, esto es sencillamente mi opinión. Esto es todo lo que les quería comentar. Antes de despedirme, quiero invitarlos a nuestro entrenamiento La Economía en 15 Lecciones. La mayoría de nuestros seguidores son personas que quieren aprender temas de trading, de inversiones o temas de finanzas personales, pero desconocen los conceptos básicos de economía. En este entrenamiento yo te explicaré lo más potente de economía, pero que tenga una alta correlación con los mercados para que todo esto tenga sentido y lo puedas utilizar para la toma de decisiones. Si tú encajas dentro de este perfil que quieres aprender, pero desconoces los fundamentos de la economía y cómo utilizar esto como herramienta para la toma de decisiones, aquí debajo te dejo un link para que realices este entrenamiento. Si este video te gustó, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!